Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo cortito, como bueno, hice hace unos días otro vídeo cortito, pero bueno, es simplemente para informaros, porque ya sé que todos no habéis visto las series, aunque lo he contado ahí, pero bueno, para informaros a los que no habéis visto las demás series, que no habrá Minecraft en por lo menos una semana, porque el ordenador me va fatal, ya sabéis que no me funciona el ordenador. Cuando grabé GTA, si veis el vídeo de GTA, digo que intenté grabar Minecraft el día de GTA, pero no me iba, no me abría ni nada, con lo que tengo que formatear el ordenador ya, porque ya esto ya no me funciona nada en este ordenador, con lo que cuando acaben los estudios, por eso digo la siguiente semana, cuando acaben los exámenes, iré a formatear el ordenador, o sea, iré, bueno, que formatear el ordenador, vamos, entonces ya tendréis de nuevo Minecraft. No sé cuánto me costará instalar todo de nuevo, porque tengo un montón de programas que instalar, pero bueno, lo que me cueste me costará y os traeré lo antes posible de nuevo Minecraft, con lo que bueno, si veis lo que voy a subir alrededor de la semana, tengo pensado subir, por ejemplo, Watchdog, tengo un poco más de GTA también, y Payday 2 multijugador, con mínimo dos personas más, con lo que bueno, si os ha gustado este vídeo, este es simplemente informativo, para que sepáis los que seguís Minecraft y no seguís las otras series, y bueno, nos vemos en la siguiente, ¡adiós!